¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo empiezas este nuevo día? Antes de comenzar, me gustaría que tomaras un par de respiraciones profundas para que conectes poco a poco con tu cuerpo. Inhala y exhala. Ve sintiendo como cada vez eres más consciente de cómo te sientes y del momento que vives. Inhala y exhala. Si quieres incluso, puedes cerrar tus ojos. Una vez que sientas que ya estás en contacto y en sincronía contigo, pon una mano en tu corazón y pregúntale. ¿Qué quieres y qué necesitas hoy? Deja que tu intuición te guíe. Que te diga qué es eso que le gustaría que sucediera hoy. ¿Cómo le gustaría que se viera este día? Repite en tu mente o en voz alta cuál es esa cosa que quieres que pase hoy. Este ejercicio tan sencillo que acabas de hacer es una manera en la que le puedes poner una intención a tu día. Te ayuda a tener objetivos con cada paso que das. A motivarte a salir de la cama. Y hacer lo necesario para que eso que anhelas se convierta en tu realidad. Pero te quiero dar un tip para hacer este ejercicio. Haz espacio para las cosas que tu corazón realmente desea. No te enfoques únicamente en tus obligaciones. Está bien si un día quieres acabar con tu lista de pendientes. O si quieres entregar ese proyecto en el que llevas rato trabajando. Pero pregúntate. ¿Qué cosas quieres de verdad porque te van a hacer feliz? Y te van a ayudar a ponerle color a tus días. Atrévete a ir detrás de todo eso que tu corazón te está gritando que quiere. Te mereces hacer cosas por ti todos los días. Habrá también días en los que quieras hacer algo más sencillo. Como pedir tu comida favorita. O visitar a tu mejor amiga y reírse un rato. Habrá otros días en los que quieras tener una conversación importante y decir lo que sientes. O tomar una decisión y dar un paso grande que te acerque a la vida de tus sueños. El secreto está en realmente escuchar eso que deseas. En darte permiso de ir detrás de ello. Es importante que sepas que te mereces vivir la vida que anhelas. Que todos tus días se sientan especiales. Que estén llenos de cosas que amas. Y que diario tengas mil y un motivos para sonreír y agradecer. Una vez que reconozcas esto y tomes ese poder y esa responsabilidad en tus manos, verás que poco a poco se hace más fácil dar los pasos necesarios para construir tu mundo perfecto y tu vida ideal. No esperes a que lleguen esos grandes momentos y días especiales para hacer lo que quieres. Para disfrutar de tu vida. Todos los días tienes la oportunidad de hacer que las siguientes 24 horas sean mágicas y estén llenas de amor y luz. Date permiso de soñar. De encontrar eso que tu cuerpo, corazón y alma quieren. Esas cosas que te harán feliz y te ayudarán a tener una vida plena. Y una vez que tengas claro qué es eso que quieres, agarra muchas fuerzas y deja que la ilusión te guíe para ir detrás de ello. Agarra muchas fuerzas y deja que la ilusión te guíe hacia vivir la vida de tus sueños. Te mereces eso y más. Que tengas un día maravilloso. Que tengas un día maravilloso. Agarra muchas fuerzas. Que tengas un día barato. Gracias por ver el video